Las cartas enviadas por el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional podrían tener motivaciones políticas, consideró el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Manuel Escalante. Desde casa presidencial hay un desconocimiento técnico-legal de cómo funcionan las cosas o desde casa presidencial hay una estrategia político-electoral de desgaste hacia los otros órganos de Estado. El académico indicó que el Ejecutivo sí se interesa por negociar préstamos con la Asamblea, pero aparentemente no ocurre lo mismo cuando se trata de aportar políticas que garanticen los derechos de la población. Parece que sí, para eso sí hay negociación, pero cuando es para asuntos que tienen que ver con corregir errores violatorios a derechos humanos no hay acuerdo o no hay negociación. Para Escalante, el irrespeto a sentencias de la Sala de lo Constitucional y otras actuaciones del Ejecutivo se deben al respaldo que recibe de Estados Unidos y plantea que el escenario sociopolítico podría cambiar con las elecciones presidenciales que ese país celebrará en noviembre de este año. Y si hay un cambio, obviamente, en la administración del gobierno de Estados Unidos, probablemente también ese cambio impacte en las relaciones nacionales y conlleve a cambios en la actitud del gobierno actual. Las declaraciones del subdirector del IDUCA se enmarcan en el foro que organizó FESPAD y Cristosal, donde hicieron un llamado a respetar los derechos humanos, principalmente los del personal que está en la primera línea de combate contra el coronavirus. Con información de Luis Muñoz, para Teleprensa Canal 33, Mario Celaya.